La organización Antorcha Campesina irrumpió en las instalaciones del Palacio Municipal de Tlegiaco, bloqueando los accesos a las oficinas y la salida de los empleados. Los quejosos denunciaron el incumplimiento del edil Óscar Eduardo Ramírez Bolaños de no entregar materiales de construcción a las agencias, barrios y colonias afines a la organización social, dejando a más de 80 familias sin techo ni servicios básicos. El conflicto en Estación Mogollé-San Juan Gichigobi, agencia perteneciente a San Juan Gichigobi, aún no ha sido resuelto por el alcalde, Cástulo Escobedo Lucas, lo que originó que el pueblo se uniera y cerrara la carretera que conduce a la cabecera municipal. La agente municipal, profesora Fidelina Terán López, se confrontó con el Comité de Salud de la Clínica del IMSS instalada en Estación Mogollé, lo que originó que se registraran actos violentos en donde el hijo de la agente ha sido señalado como agresor de una integrante de dicho comité. Tras darse a conocer el caso de Guadalupe, una bebé de 18 meses de edad, quien fue víctima de abuso sexual por uno de los vecinos en la comunidad de Santiago Chillixtlahuaca, perteneciente al municipio de Huajuapan, ciudadanos de esta localidad piden a la Vicefiscalía de Justicia de la Mixteca dar con el paradero del presunto responsable. A través de diversas sociales, el grupo Vecinos Unidos de Huajuapan inició una campaña para dar con el paradero de Guillermo F. de 25 años de edad, quien es acusado de ser el presunto violador de la bebé de 18 meses y pedir la colaboración de la ciudadanía para dar con el sujeto originario de Santiago Chillixtlahuaca.